Los habitantes de un sector del barrio El Paraíso de la ciudad de Cartago hicieron un llamado a las empresas municipales para que se les solucione un problema de inundación que se presenta cada vez que llueve fuerte sobre la ciudad. La situación se presenta porque al parecer los sifones y sumideros no tienen la capacidad suficiente para evacuar las lluvias, por lo que las aguas terminan inundando las calles y las viviendas. Tengo para una pequeña queja referente al invierno, nosotros en Cartago cada vez que llueve duro nos inundamos, más que todo la primera cuadra y la plazoleta, se llena de agua, los sifones no es posible que evacúen rápido, entonces estamos pensando que de pronto es que el sifón es muy pequeño para evacuar la cantidad de agua que baja de la parte del horizonte. A pesar de que hace algunos días se hicieron varios arreglos allí, con las lluvias de los últimos días el problema ha regresado. Se han hecho unos arreglos acá en la diagonal 1B, pero hoy vimos que tampoco sirvió de mucho porque también se inundó, entonces los sifones no dan abasto para tanta agua que baja. Pensamos que de pronto es que o están tapados por la basura porque no han venido a limpiarlos o es que en realidad el sifón es demasiado pequeño para evacuar el agua. También piden a la empresa de energía de Pereira la revisión de un transformador que se encuentra en mal estado. Un transformador que está en la entrada del barrio que hace rato está botando un aceite. Yo había hablado con los señores de las empresas de energía de Pereira a ver cuándo podían venir a mirar y tratar de cambiar ese transformador, pero no han dicho ni han mirado nada. En todo caso, yo quisiera que la administración y las empresas le dieran una miradita al barrio a ver el por qué en este barrio no evacúa rápido el agua cuando llueve tan duro. Y bueno, estamos a espera de que ustedes vengan y nos colaboren en esta situación. Muchas gracias. Los habitantes del Paraíso esperan pronta solución a estos problemas para estar más tranquilos.